En esta ocasión te traigo una receta de salsa de nopal, que la verdad está riquísima. El único punto aquí es que si tú no eres fanático del ajo, esto no te va a agradar mucho, pero puedes bajarle a menos cantidad de agua, pero sí ponle un ajito por lo menos para que le dé un sabor. La otra cosa que necesitas va a ser sal de mar, de preferencia, pero si no tienes no importa, y chile sabanero. Yo siento que los chiles sabaneros le dan un mejor sabor a esta salsa. Los nopales los vas a cocer previamente con agua, sal y ajo. Y va a agarrar un sabor, ya el nopal agarra un sabor más rico. Necesitas tres ajos para, son como diez nopales pequeños, ya hervidos, entonces vas a necesitar tres ajos. Y yo le voy a poner dos chiles sabaneros, pero si no comes tanto picante, pues ponle uno, o ponle, y si comes mucho, ponle tres. Entonces, picamos finamente el ajo y el chile, lo más fino que puedas, y lo vamos a agregar junto con los nopales. La verdad, lo puedes meter a la licuadora, sí, lo puedes hacer, pero te recomendaría mejor que lo hicieras en un orcajeti. Yo no tengo, pero me voy a comprar uno pronto, porque la verdad se me dificultó mucho hacerlo aquí en el bol de vidrio. Por lo que tuve que picar el nopal, ya cocido, este, lo más fino posible. Una vez que tienes todos los ingredientes en el bol, la sal y el nopal, el ajo, el chile habanero, vas a agregar, eh, o un chorrito de aceite de olivo, o un chorrito de agua, o un chorrito y un chorrito de cada uno. Y hasta le puedes también agregar un chorrito de jugo de limón. Entonces, lo que tienes que hacer aquí es aplastarlos, machacarlos, tritularlos, como tú entiendas. Y es prácticamente todo lo que tienes que hacer. A mí me encanta esta salsa, la verdad, se me hace súper deliciosa, la puedo taquear solita, y me gusta muchísimo. Pues espero intentes esta salsa si eres fanático del nopal y del ajito. Y déjame saber si te gustó, si ya conocías esta receta. Yo nunca la había probado. En otro lado, nunca lo he comido, solamente en casa de mi madre. Pues, ojalá te guste la receta. Chao.